No tengo pelos de gato en la ropa. Son imaginaciones vuestras. Madre mía. ¿Quién me manda a mí coger en brazos a Garfio antes de grabar? Hola, ninis. ¿Qué tal? Hoy vengo con un poquito de ropa y algunos complementos de Aliexpress. De esos vídeos que nos gustan tanto. Y nada, vamos a empezar. Que si no, ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Pues eso. Este vestido ya me lo habéis visto. Ya he grabado con él y todo. Pero estaba esperando que me llegase alguna cosita de ropa más para hacer este vídeo. Porque sinceramente, mezclar la ropa o los complementos con otras cosas que no tienen nada que ver, no me gustan. Prefiero esto, grabarlo solo. Y eso, porque estaba esperando que me llegase más cosas. Y bueno, es un vestido con los hombros muy al aire. Tiene la abertura bastante grande porque va desde el cuello hasta medio brazo, casi, casi. Lleva aquí delante estos arneses. Todas las piezas de polipiel se ven, a ver, se ve malillo. No se ve, no se parece a piel para nada, pero bueno, están bien. El cuello es tipo choker, es de la marca Nexmia. Y es una 5XL, lo que viene siendo una 22 americana, una 26 inglesa y una 54 europea. Y bueno, se supone, según la web, que es un jersey. Y parece un vestido, pero no, es un jersey. Porque en la parte de delante, desde la cintura, sobre cada cadera lleva estos cortes. Entonces, pues eso, un jersey largo, tipo blusón. Es un poquito más corto de delante que de detrás. Y nada, el tejido es de punto. Es tipo, como si fuese un canalé. Que es muy mono, que me encanta. Y eso, me gusta mucho. Compre también este otro jersey, blusón, camiseta larga, como lo queramos llamar. Este tiene las mangas todas rajadas. Toda, 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 de arriba a abajo. Y bueno, parece de algodón el tejido. Es bastante, bastante dulce. Es muy agradable de llevar. No es abrigado, esto es fresquito. El jaspeado, yo no soy muy fan, pero bueno, es que me gustó mucho el modelo, entonces... Pues jaspeado, ¿qué más da? Esto es de la marca SMYS. No tengo ni idea. No me preguntéis de esta marca porque es lo primero que tengo, creo. Y es la 5XL. Y también, este, también me lo habéis visto. Si no recuerdo mal. Pero bueno. Que me encanta. Y para poderlo llevar en invierno y no pasar frío con tanta rajita y tanta historia, sobre todo estos días que he hecho tanto, tanto, tanto frío, os compré esta camiseta de gasa, toda transparente, toda, toda, toda. Mangas incluidas, cuello redondo. Y bueno, es un pelín elástica. Es muy agradable al tacto. Esta es una talla... 50 europea, 22 inglesa, 18 americana. Es de zancea. Y bueno, a mí la verdad es que no me queda... No me queda apretada. No me queda como una 50. Me queda como la 52, que es la que suelo llevar yo. Me queda bastante sueltecita. Muy cómoda. No me tira por ningún lado. Pero bueno, dicen que es la 50. Pues, oye, yo encanta de llevar la 50. No me voy a quejar más. Y nada, eso. Que me la compré para llevarla por debajo de estas cosas que... que tienen tantos agujeritos. Luego. En el vídeo de ropa anterior, que os lo dejaré por aquí, o por aquí. No, os lo dejaré por aquí. No es por aquí. Os dejaré el enlace al vídeo anterior. En algún lado, por aquí. Para que veáis que compré una camiseta como esta, en negro, con las estampadas también mangas. Ay, por Dios. No, debes grabar a medianoche y lo sabes. Eso. Que en el vídeo que os dejaré en algún lado. Os enseñaba una camiseta como esta, en negro, con las mangas también con estampado floral. Floral. Con las mangas también con estampado floral, aunque diferente diseño. Y nada, que la negra me gustó mucho, sigue siendo mi favorita. La negra creo que las mangas eran de un estampado... Es, porque sigue siendo. La negra tiene un estampado de rosas grandes, rojas, con hojas verdes. Y esta tiene el estampado diferente. Me gusta muchísimo más la negra, pero bueno, la llevo muy a gusto y entonces me dije, pues oye, cómprate otra. Y es esta. La azul marino, con las mangas también en una azul, un poquito más claro. Y bueno, y no, no tiene cuello esta camiseta. Como las veo un poco muy... desarregladas, por decirlo de alguna manera, me compré este falso cuello. Está un poquito rozado porque me lo puse, lo recibí ayer por la mañana y en cuanto lo recibí me lo puse porque llevaba la camiseta azul que os acabo de enseñar. Y está un poquito rozado el maquillaje y esas cosas. No me hagáis mucho caso, por favor. Y bueno, es este cuello que simula tres cuellos. Uno, dos y tres. Y bueno, la verdad es que es muy mono. Esto queda por debajo de los brazos, por aquí. Así. Y entonces queda la pechera, queda planita, no se levanta, no se mueve, la espalda igual, se queda fija con las tiritas estas. Y la verdad, muy cómodo de llevar. Y pues, la prenda ya cambia. No es lo mismo llevarla sin cuello que con cuello. para mi gusto con cuello se ve más más acabado el look o como se quiera llamar. yo seré capaz de volverlo a poner. Ay, por Dios. En serio, yo no quiero hacer vídeos a medianoche porque me enrollo más de lo normal, porque parece que tengo que hablar todo lo que no he hablado a lo largo del día y no, no es eso. Es que ya no, mis neuronas ya no están, mis neuronas ya están fuera de servicio. Bueno, ayer me llegó esta camiseta que es, bueno, más que una camiseta es una blusita como de viscosa, una tela súper agradable. No os estoy hablando de la confección de ninguna de las piezas que os enseño porque la verdad es que todas están bastante bien. Esta es la única que no sé que le veo a los tirantes que no me acaban de encajar. Igual se los quito porque la verdad es que con esto se sujeta bastante bien en su sitio porque lleva una goma bastante durita aquí. No lo sé si se los dejaré o no. Si se los quito, pues nada y si se los dejo igual se los muevo un poco para que me ajusten mejor. Bueno, las mangas son entre manga corde y manga tres cuartos no lo tengo yo muy claro. Depende de cómo se abroche esto también. Pero vamos, si te lo dejas sueltecito yo creo que esto es tres cuartos. Y nada, eso. Y me vais a preguntar si transparenta y pues yo qué sé, para mi gusto no. Pero como aquí en Ibiza las transparencias se llevan muchos y transparenta un poquito. Pero vamos, yo es que esto lo llevo con un sujetador y ya está. Es que no, no sé. Ya va a gustos. Esto es de Zafur y es una 4XL. Y nada, que me encanta. Y por último, pero no menos importante, esta camiseta que no es no es de la misma casa que la anterior. Esta es de Nexmia, como el vestido jersey negro. ya empiezo a perder la voz. Esta es una 22 americana, 26 inglesa, 54 europea. Esta ya no me hace tanta ilusión, eso de tener que pedir la 54 en vez de la 52 que es la que normalmente llevo. Pero bueno, pues eso. Tiene el canesú de encaje, la verdad es que está bastante bien, no le he encontrado ningún roto ni nada. Garfio, para ya, por favor. Ya. No me mires con cara de no roto un plato que estás metiendo la zarpa en la bolsa. Por favor. La verdad es que el encaje genial, yo no le he encontrado ningún roto, ningún desposido ni nada, está súper bien. Además del encaje lleva la bundiguita esta por delante y por detrás. Por detrás el cabecú es un pelín más largo. Ay, para, por favor. La tela es una viscosa como la blanca y nada, hombros al aire, esta es manguita larga y me encanta. Garfio, por favor. Deja la bolsa tranquila que no son cosas tuyas. ¡Garfio! Ah, su juguete favorito estaba dentro de la bolsa. Vale. Aceptamos barco. Ahora falta saber que lo he metido dentro y no miro a nadie. Otro complemento que me ha llegado es esta mochila tipo que me encanta desde que la recibí y ya hace días o quizá hasta el mes. La estoy llevando todos los días. Tiene un bolsillito aquí delante tiene un bolsillito aquí delante y la parte esta del bolsillo es del mismo material que los frontales. Aquí tiene un bolsillo con cremallera aquí tiene los típicos bolsillos uno más grande y uno más pequeño para el móvil o el pintalabio bolígrafos lo que se quiera es pequeñita no es mochila tamaño tamaño colegio. En los laterales también tiene un bolsillito a cada lado a ver si aquí no aquí y bueno pues eso que es muy mona y la estoy llevando todos los días porque me encanta. Y por último a ver un poquito de bisutería que esto lo pedí para fin de año pero lo pedí ya muy cerca de final de mes porque no tenía intención de pedir bisutería para fin de año pero al final lo pedí y me llegó el 30 de diciembre ya no lo incluí en ningún vídeo de los de navidad porque no tenía sentido incluirlo deprisa y corriendo aunque lo hubiese puesto no lo habíais podido tener para fin de año entonces bueno pedí este conjunto de estas cosas intentaré haceros un acercamiento a ver si se puede apreciar algo pero vamos es complicado los brilli brillis y la cámara y yo no nos llevamos bien estos son los pendientes son de dos tiras cada uno dos tiritas de strass el strass de todas las piezas se ve bastante bueno tiene brillo de cristal no tiene brillo de de metacrilato ni vamos que no no tiene pinta de ser plástico me podría equivocar pero vamos yo diría que no y bueno los pendientes son los pendientes son de palito con tuerca esta es la parte de atrás del collar lleva una cadenita para alargarlo y bueno pues eso collar pendientes y bueno a juego me pedí esta pulsera tipo brazalete la pulsera es abierta no cierra y bueno es tal que así es de una sola tira pero tiene los strasses un poquito más grandes y lo mismo un brillo increíble nada de lo que os voy a enseñar en su día cuando me lo puse me dejó verde pero debo decir que yo estas cosas siempre les doy una capa de esmalte de uñas transparente así que tampoco os he seguro que no dejen verde ¿vale? pues eso y bueno la pulsera tiene el strass un pelín más grande que el collar y los pendientes pedí tres anillos pero os enseñaré solo uno porque son los tres iguales y los anillos a mi se me han quedado pequeñitos pero bueno son elásticos y que a ver que a ver me lo voy a poner en este dedo porque tengo el dedo de los anillos lo tengo ocupado son elásticos y vale en un principio los puedo llevar me entran bien pero ¿qué pasa? pues que a mitad de la cena estaban estrangulando los dedos y nada que me los quité al final pero bueno miraré a ver desmontarlos y volverlo a montar como compré tres hacer dos añadiendo piezas del tercero y nada eso estos anillitos que no me acuerdo si estos costaban 25 céntimos o algo así es que merece la pena aunque sea para romperlo y volverlo a montar merece la pena tengo que ver si tengo alguna aguja que pase por aquí antes de cargármelos o bueno si me cargó uno tampoco pasa nada y por último para llevar en el abrigo compré este broche no sé cómo os lo voy a enseñar este broche que es una raspa de pescado la cabeza se mueve y la colita también y lleva el broche en lo ves la cabeza o sea tú pones en la prenda lo ves la cabeza y todo demás va colgando y bueno la misma calidad que todo lo demás todo lo compré en la misma tienda y todo perfecto y nada eso bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado ha sido así por favor ya sabéis os me gusta suscribíos al canal y recordad que tenéis que activar la campanita si queréis recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo y eso like suscribir compartir comentar decidme que os han parecido las cositas y nada que ya está ya es muy tarde y hago muchas tonterías me callo y me despido no sin antes recordaros como os digo siempre que si queréis nos vemos pronto en un siguiente vídeo chao ay que me hago chau y